Esta es A-H-I-M-S 96.5, Santo Domingo, la emisora de las madres que están más buenas de la capital. Ritmo 96. Son las 7.32 minutos, es el ritmo de la mañana, ritmo 96.5. Una de las cosas que yo más odio de la demencia ecologista es que a veces la gente cree que haciendo algunas tonterías va a salvar el mundo. Y yo hace poco he estado oyendo un reportaje de 60 Minutes. 60 Minutes es un programa americano de investigación periodística donde hacen reportajes sobre temas, pero existe otra versión. Es como la franquicia vendida a un canal australiano y también hay 60 Minutes en Australia. El mismo formato, periodismo investigativo, etc. Australia está considerada uno de los países donde más se recicla del mundo. La gente separa su basura, hay camiones verdes, camiones amarillos, cada basura se saca un día diferente. Ciudades como Melbourne o ciudades como Sydney tienen unos programas de reciclaje que son maravillosos. Los niños en las escuelas de pequeños los enseñan a reciclar, hacen campañas en los colegios que llevan a los niños a la playa, recoger los plásticos, etc., etc. Esa es la parte linda, la parte moral que te hace sentir a ti que estás haciendo lo correcto para salvar el planeta. Lo que no te cuentan, lo que te venden la idea, primero es el gran negocio que hay detrás de todo esto. El negocio del reciclaje es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Comenzando por ahí, número uno y número dos. Lo que no te cuentan esos que hacen supuestamente campañas de reciclaje es que tú no estás salvando el mundo, nada en absoluto. Estamos haciendo lo mismo que con la ciudad. Recogemos la basura aquí, pero se la tiramos a otra gente en otro sitio. ¿Qué pasa con Australia? Bueno, Australia y otros países que tienen programas de reciclaje. Que durante décadas, estos países lo que hacían era venderle el plástico, venderle entre comillas, a países como China, la India, etc. Y a estos países ya no le caben un... Cuando ya China no le escupo más un barco de plástico. Digo, ya no más plástico. Ya no más, no puedes, ya no... Con esto no se puede hacer nada. Y entonces empezaron estos países a mandarlo para Malasia. Y en Malasia han aparecido miles de lugares, plantas de reciclaje clandestina, que no saben qué hacer con el plástico. O sea, Malasia ha prohibido hasta la entrada de plástico al país. Para que ustedes tengan una idea. Es una cosa demencial. También pasa con Indonesia. Sí suena bonito. Suena moral, suena hermoso. Eso me trae a mí al invento, que estoy seguro no va a durar mucho. Yo conozco mi país. El invento de un centro comercial y otros locales de restaurantes que no van a dar calimetes. Como si el mundo se va a salvar porque dejen de dar calimetes. Pero suena moralmente bien y la gente tiene una opinión. Y los jóvenes que están... Estas generaciones que han sido criadas y adoctrinadas, creyendo que haciendo tonterías van a salvar el mundo, pues hacen estas tonterías. En Panamá también está esa campaña. Estas tonterías de... Ay no, no. Sí, 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 no. No vamos a usar plástico. No vamos a usar calimetes. De verdad. En Panamá yo vi esa campaña también. Y ni que tú lo pidas. Aquí di que tú tienes que pedirlo. Para ella di que ni que tú lo pidas. No te dan... Bueno, pues si 28 locales, pública de área libre, van a dejar de dar calimetes. Aquí, Peter Vázquez, eso dice más de un millón y medio de unidades de calimetes. Es el promedio que se ha dejado de usarse a partir de la edición adoptada por estos 28 establecimientos de comidas y bebidas que opera en el centro comercial. Se calcula que un restaurante desecha alrededor de 45 mil calimetes cada año. Un artículo cuya vida útil ronda aproximadamente 20 minutos y se puede tratar 500 años en descomponerse. Esa es la teoría de siempre. Sí, exacto. La teoría de siempre. Yo estoy oyendo el tema del reciclaje y de que el mundo se va a acabar desde que tengo 10 años. Exacto. Y el maldito mundo no acaba de acabarse. Algún día. Algún día se acabará. En el caso de los calimetes, eso se resuelve fácil. Hay calimetes biodegradables. Sí, y hay calimetes de... De cartón. De cartón. Sí, los de cartón yo los conozco, pero también hay unos que son reusables. Sí, hay reusables. Me imagino que lo empezarán a vender ahí. Sí, pero lo que tienen que hacer es... ¿Qué hacemos con los biberones de los muchachos? ¿Eh? No se oye. Ah, espérate. Dale ahora. ¿Qué hacemos con los biberones de los muchachos, entonces? Que son otros calimetes, pero más grandes. Pero lo que a mí me llama la atención de todo esto, es que en vez de tú quitarle, dale que alimenta a la gente, ¿por qué no le pones una alternativa? Claro. Tú sabes que yo tengo un amigo que ayer puso un tuit súper inteligente. Y decía, la gente, por favor, no use plástico, que eso daña el mundo. Y también la gente, déjame darme este gustico con este viaje tras Atlántico. Ya. Todo el plástico que me usaste. Se fue ahí. Sí, sí, sí. Déjame llegar a Europa. Sí. Sí, tú dejas de usar un calimete y prendes tu carro contaminante en el parqueo del centro comercial. Exactamente. Que hace más daño. ¿Por qué no te vas en el metro, que tiene una estación ahí en el frente? Exacto. O compras un carro eléctrico. Pero suena moralmente bien. Para marketing es buenísimo. El marketing de responsabilidad social y vaina suena súper chulo. Estamos siendo, mira, qué problema. 500 mil calimetes se van a dejar de utilizar. ¿Y qué hacemos con ello? Porque ya están fabricados. Sí. Y me parece que por ahí seguro viene lo de promover la ley para que los supermercados nos den funda plástica y 20 mil vainas más. ¿Cómo han hecho muchísimos? Al final lo único que tú haces es dejar mucha gente sin trabajo. Porque ahí los empacadores, ¿qué vamos a hacer con ellos? No, no, no. Las fábricas de plástico que van a hacer con el plástico, ¿la van a meter? Puede ser. Porque hay que hacer, hay que hacer. Se lo hay, ¿no? Suena chulo. Yo de verdad hace mucho que me desvinculé totalmente de cualquier tipo de iniciativa ecologista o ecológica. Porque hace mucho tiempo, bueno, eso lo leí yo en un ensayo que habla, detallaba, que es todo lo que hay detrás de esta fiebre ecológica. Este ecologismo. Tú agarra y compra un carro eléctrico que vale tres veces lo que vale un carro convencional. Y supuestamente tú tienes que recuperar el dinero no sé cuánto tiempo. Pero cuando ya estás recuperando tienes que cambiar la celda de la batería que te valen 10 mil dólares. ¿No es lo mismo? Paneles solares, ay sí, maravillosos los paneles solares, todo. Sí, es verdad, uno se economiza un dinero, pero no por ecología. Yo lo hago por la economía, yo lo pondría por la economía, no por ecológico. Yo lo haría por economizarme unos cuartos en el contador. No Chelito. No Chelito. Una cosita. Pero yo compro un Toyota en 200 mil pesos y le pongo un se vende y a los 30 días me gano 50 mil. Entonces, ¿para qué voy a comprar un carro eléctrico? A los 10 años. ¿Por qué voy a comprar un carro eléctrico? Dos millones de pesos. Y no caben cuatro gente en el carro. ¿Y entonces? No caben cuatro gente. ¿Y qué fue lo que él compró? Una caja de fósforo, una vaina eléctrica. Sí, pero el hecho, los calimetres no son tan necesarios para comer. No son necesarios para comer. Bueno, yo con los dedos resuelvo y eso. Particularmente, yo hace mucho tiempo no los uso. Yo depende. Si es plástico que estoy tomando, no hay problema. Pero si es un vaso de cristal. Yo no lo uso. No es porque el medio ambiente y la vaina. Yo no tengo conocimiento de eso. Yo no lo uso porque cae. No, yo no es porque tiene el medio ambiente que no lo uso. Y no es que una vez chupando un calimete. Casi me ahogo. Pero no tiene que ver nada con medio ambiente. Yo tengo un amigo que dice que no bebe romo con calimete. Que se emborracha más rápido. Yo no bebo trago un calimete tampoco. Ni yo tampoco. Tampoco. Uno pierde el control ahí. Es el dragón más largo del mundo. Lo consigue. Cuando me van a ver ese hígado ya, muchachos, cocinado. Pero que yo le pongo entonces como alternativa a la gente del centro comercial. Hay suplidores de solventes de cartón. Hasta más bonitos son. Con que son mucho más bonitos y vaina. Compren eso. No dejen a la gente sin esa opción. Yo fui a una actividad en... No me acuerdo de dónde fue. Y me dieron un calimete de eso. ¿Comestible? ¿Comestible? ¿Hecho de qué? Es como... Sabía como a cartón, en verdad. No, lo que te hagas. Tú estabas borracho y todo lo comiste. No, no, no. Era de cartón. ¿Puedo hacer de cartón exacto? No, fue la actividad esta de la campaña nueva de Fresco. Y dijeron, ¿se puede comer calimete? El párafo que me dijo, el calimete es comestible. Estaba borracho él también. ¿Va bien? Te vio la cara de borracho y te lo dijo. No creo eso. Toda esta histeria ecológica suena interesantísima. Vamos a salvar el mundo. Vamos a... Sí, suena chulísimo. Bueno, bueno, de verdad, o sea... Complicado. Sálvenlo, sálvenlo. Yo me pego. Sí, sí, sí. Sálvenlo. De hecho, a mí no me interesa salvar el mundo. Hay gente que dice, debemos dejarle un mejor mundo a nuestros hijos. Y yo digo, debemos dejarle mejores hijos a nuestro mundo. De verdad. Creo que es mejor. Sí. A mí me importa un carajo dejarle un mejor mundo a nadie. Si yo se lo dejo a un grupo irresponsable que no van a hacer nada. Entonces, no van a valorar lo que se les está dejando. Entonces, el asunto es ese. Suena chulo, muy bonito. Yo esa histeria ecológica no caigo en ella. Yo hace mucho, repito, que me desconecté. Antes yo creía en esa página. Yo no, no, tenemos que reciclar. Y hay que separar la basura. Y hay que usar menos agua. Y hay que... dejar de usar plástico. Tú sabes lo que viene por ahí. De hecho, yo lo estaba hablando con María Angélica. Ni me acuerdo por qué caímos en el tema. Pero yo le estaba diciendo de que ahora hay una ropa interior que se utiliza para cuando tú tienes el periodo. Que tú la lavas y después la vuelves y la usas. Para eso mismo, porque la toalla es sanitaria, que es... Contamina. El plástico. Y yo le dije a María Angélica, tú sabes lo lejos que ha llegado la humanidad inventándose una toalla sanitaria para tú volverse y que a ponerte un trapo y lavarlo. Y lavarlo. Hame el favor. No. Y después vendrán con lo de los pañales lavables. Sí, otra vez. Vamos a volver al algodón. Sí. Los negros esclavizados en el sur de Estados Unidos recogiendo algodón. Sí. No, 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 no. Sí, eso es lo que hacían los negros del sur. Sí. Recoger algodón. No, está bien. La humanidad tiene que volver ahí. Diez años de esclavitud. De esclavitud, sí. Sí, sí, sí. La humanidad tiene que volver ahí. Ajá. A la esclavitud. A lo básico. Sí, eso. Mierda, estos paneles solares, estas porquerías. No, los paneles también. Te voy a decir por qué. Porque los paneles te ayudan a economizar dinero. Sí. Monta uno. Bueno, sale caro de entrada. Pero te hago. Una casa pequeña, así como la tuya, con tres paneles tiene ya y te economizas tú como la mitad de la factura. Es bueno. Sí, te comunizas la mitad de la factura, pero en la instalación tú pagas lo que tú vas a pagar. Tú vas a pagar cinco años. Cinco años de factura. Eso sí. Por adelantado. Tú vas a pagar por adelantado. Bueno, se va la luz y tu casa y tu bombillo le va a tomar. Pero aquí, tú tienes un amigo que tú le podías preguntar la efectividad de los paneles solares. Sí, ahí está. Estoy hablando mal. Sí, estoy hablando mal. Tú puedes ir a otro amigo Randy Bernal. No, los paneles solares son buenos. Que él instaló en su empresa y se economizó unos cuartos al año. Sí. Yo voy a averiguar de él. Hay una marca de esto, de combustible que todas sus bombas la está poniendo así. Sí, pero yo no lo ponen porque quieren ser ecologistas. Yo lo ponen porque no quieren gastar energía. Que es lo que la gente no entiende. O sea, todo lo que está poniendo... No, y que la gente ve toda esta histeria. No es por ecologismo. Es que vivimos en un país que tenemos sol y viento. Y la luz carísima. Y la luz carísima. Y se va la luz. Entonces, tú tienes mucho sol. Tú tienes el sol el año entero. Aquí no es como en Estados Unidos que hay zonas de Estados Unidos que en otoño tú, si acaso, los rayos ultravioletas pudieran llegar a los paneles solares. Pero aquí tenemos sol el año entero y uno se puede economizar ahí un gran dinero. Ahí está. Ustedes que tienen caro, muchas telefónicas también en sus facilidades de transmisión muy remota tienen paneles solares. Y se economizan un dinero en planta eléctrica. Y el aeropuerto también, por lo menos el mío. Pero eso es para economizar dinero. No es que aclaro ahora, Ancho Altizo, a quien sea que esté utilizando paneles solares, quiere, le importa un... Puede importarle, tal vez haya alguien que le importe, pero de verdad la razón es financiera, no es ecológica. Y se utiliza con fines mercadológicos para que la gente crea somos una empresa. 100% Go Green. Go Green. Con la sostenibilidad del medio ambiente. No somos hechos Go Green. La sostenibilidad que ellos están defendiendo es la financiera. Su bolsillo, mi cuarto. Su dinero, de ellos, para ser más rentable. Vamos a pausa, ya venimos, venimos a la mañana. Bueno, si este centro comercial cree que hace la gran diferencia dejando de dar calimete. Calimete, pues, y soptúellos. Tú sabes que está la solución, hay otra solución, usted coge y baja a la tienda esa por departamento que hay en la misma plaza, compra un paquete de sorbetes, ven y... Esa es la pregunta, ellos lo van a dejar de vender en la tienda por departamento. Busque graté en el campo y límpiase con eso entonces en el baño en tu casa. No, el graté y el diablo o producto loco, eso dejará que el pedazo no tiene calimete, sorbetes, popotes, pajillas. Ese ritmo de la mañana, ya venimos.